Bueno, vamos a cambiar de tema para contarles que se continúe realizando la entrega de maletines literarios en la región del Bío Bío. Esta vez la ceremonia se desarrolló en la escuela del cerro San Francisco de Talcahuano. Diccionarios enciclopédicos, los cuentos de los hermanos Grimm, el principito de Antoine de San Exupery y cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Cabo de Hornos de Francisco Colane, Fábulas y los tradicionales mitos y leyendas de Floridor Pérez, entre otros, son algunos de los títulos que se encuentran en un maletín literario. Como los que recibieron los niños de Talcahuano en el cerro San Francisco, de un total de 189 de estas verdaderas bibliotecas familiares que abren mundos y con ello oportunidades. No es tan solo para el niño, el estudiante, sino que también para su familia, para que puedan compartir un cuento, puedan desarrollar un trabajo de investigación, se puedan entretener, puedan compartir ideas, sentimientos, emociones, alrededor de un cuento, de una leyenda, de una fábula. La aceptación de estudiantes y apoderados fue unánime en una ceremonia a la que asistió gran parte de la comunidad. Tengo una niña en cuarto básico todavía, así que... y pura buenas notas me lleva, así que feliz con esto, más encima más buenas notas tiene que llevarme. Esperamos que esto sea muy tomado a bien por toda la familia, en mi casa va a ser excelente, muy buen regalo. Cuando necesitemos libros, pudimos leer, pudimos hacer harta cosa con los libros. Es unos libros que nos dan al acceso de cualquier persona, en cuanto monetario, entonces, feliz. En la región del Bío Bío son cerca de 25.000 los maletines que se entregaron el año pasado. Para este 2009 se contemplan 49.000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!